¡Buenas, buenas! Andrés Taxi, Villa Sardino, Córdoba, Argentina, en Villa Sardino. Estamos en la avenida principal, la avenida General San Martín. De frente, las sierras, más altas, Villa Sardino. Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá. Pasamos la Plaza General San Martín. Algunos locales comerciales. El reloj floral y la casona municipal del lado izquierdo. Una pista de skate, también a la izquierda. La Plaza Rincón de Hiela. Estamos en temporada de otoño del año 2018. Yo los invito a suscribirse al canal de Andrés Taxi, Villa Sardino. Hacerle un like si les gustan los videos. Y también pueden hacer un clic en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos permanentemente a YouTube de Andrés Taxi y Villa Sardino. Acá al frente, uno de los ingresos de la Casa de Vacaciones de la Asociación Argentina de Actores. Vamos a pasar por las cabañas, la Casa de la Montaña. Aquí es el ingreso a estas cabañas muy bonitas en Villa Sardino. Está bien en la sierra. Este tiene una vista espectacular de gran parte del valle en Villa Sardino. Mi teléfono de contacto es el 0354815400859. Para el WhatsApp, más 54 93548400859. Código de país, más 54. Como les dije, estamos en temporada de otoño. A poquito de que empiece el mundial en Rusia. Más exactamente el día de mañana ya está empezando el mundial. Seguramente antes de que se suba este video. Tengo muchísimos para subir. Así que van a tener varios videos para ver de la localidad de Villa Sardino, la Huerta Grande, la Huerta Grande, la Falda, la Cumbre, la Capilla del Monte, la Capilla de Soto, etc. También la ciudad de Córdoba. ¡Mira más! Estamos en la calle Tito Lusiaco. Por aquí se encuentra el otro frente para el ingreso al Hotel Casa de Vacaciones de los Actores. Bueno, muchísimas gracias por ver y suscribirse al canal de Andrés Taxi y Los Gardinos. Un abrazo grande, gigantesco para todos. Les da muchísimas gracias por toda su preferencia. Nos estamos viendo en un próximo video de Andrés Taxi. Gracias.